Hola, soy Esperanza Meléndez Herrera, coordinadora del Laboratorio de Ecofisiología Animal del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Este laboratorio está interesado en varios proyectos. Uno de los más importantes de los cuales soy responsable es evaluar el efecto de las estrategias de conservación en tortugas marinas sobre el desarrollo neuroinmunológico de las tortugas. Y entonces, estamos en este momento evaluando varios aspectos que tienen que ver con el ambiente de incubación, pero también estamos interesados en evaluar el componente materno que contribuye a determinar el fenotipo de las crías. Hemos encontrado resultados bien interesantes. Hemos encontrado que, si bien en este momento la estrategia de conservación actualmente disponible, que consiste en mover a las a los huevos, a las unidades completas de huevos hacia sitios protegidos, es la mejor alternativa. También estamos encontrando que muchas de las variables involucradas en esta reubicación de los huevos puede alterar el desarrollo de las crías. Y lo más emocionante creo que estamos encontrando es que la madre, si bien nosotros pensábamos que las madres eran, dejaban a las crías a que se desarrollaran y que solamente el ambiente de incubación tenía que ver con el desarrollo de las crías, en realidad estamos encontrando algo bien interesante, que las madres interactúan con ese ambiente. Las madres, número uno, eligen el mejor ambiente para incubar a sus huevos, pero también ponen ciertos componentes maternos en ese desarrollo. Y entonces esos componentes maternos interactúan con el ambiente para lograr el mejor fenotipo de las crías. Y entonces cuando nosotros reubicamos los huevos, si bien hacemos lo mejor que podemos en ese momento, pues tenemos que entender cómo se dan estas interacciones con el objetivo de eventualmente lograr mejores estrategias de conservación para estos organismos. ¡Gracias!